¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay feria, ¿no? No, no hay feria, no hay feria. Pero era un escritor. No, bórrele, pagamos con cerveza y una lechuga. Chapaneca. Sí, nos sale más caro que la tortuga, nomás por la cerveza. Ok. Oigan, pero, de hecho, hablando de animales, un zoológico en Australia hizo una competencia para San Valentín en la que el premio era ponerle el nombre de tu ex a una víbora. Para participar tenías que explicar por qué tu ex merecía este honor. Por ejemplo, mi ex se parece mucho a una víbora porque es de sangre fría, es una rastrada y puede dislocarse la mandíbula. Pero para gritarme, José Antonio, ¿por qué le dijiste gracias a la cajera del loxo? ¿Te estás acostando con ella? Todas las veces. Todas las veces. Y esta no es la única historia del zoológico de San Valentín. En el zoológico, aquí en nuestra vecina ciudad de El Paso, Texas, te dejaban ponerle el nombre de tu ex a una cucaracha para dársela de comer a las suricatas. De seguro mi ex le puso mi nombre a una cucaracha porque soy viscoso pero sabroso. De hecho, yo ando buscando un zoológico que tenga una zorra para poner el nombre de mi ex. No es cierto, güey. Y en otras noticias de San Valentín, Pornhub, el sitio de pornografía más grande del mundo, como si les tuviera que explicar. Otra vez hizo gratuita su versión premium en honor al 14 de febrero. Sí, o sea, ahorita está gratis la versión premium. Si quieren saber lo que ven la gente que está bien idiota y paga por ver porno en internet, ahorita pueden. Pero padres con hijos solteros, no olviden dejarles agua fuera de la recámara. Y por el amor de Dios, toquen antes de abrir la puerta. Por favor. Está peligroso ahorita. Oigan, y no te sientas mal si estás aprovechando el Pornhub Premium gratis. Siéntete mal porque existe Diego. Tengo la imagen. Es una tortuga de 100 años que ha tenido tanto sexo que salvó a su especie de la extinción. Un aplauso para Diego. Es verdad, Diego ha tenido tanto sexo que dos de cada cinco tortugas que existen en el mundo son sus hijos. ¿Ya? Ese no es Diego, pero... Que de hecho, esta nota nada más la pusimos porque queremos pasar ese video y que... ¿Has visto el pene de una tortuga, güey? Ponte una imagen, güey. Ese es el pene de una tortuga. Feliz San Valentín. Como una mantarraya. Oigan, y hablando de animales, la Secretaría de la Función Pública sospecha que la gaviota, Angélica Rivera, se llevó muebles y obras de arte de los pinos. No nos sorprende porque tiene un pasado criminal muy bien documentado. Sí. Bueno, y Peter Brian Hexsef, un presentador de noticias en Estados Unidos, dijo que los gérmenes no son una cosa real porque no puede verlos. Y por eso, no se ha lavado las manos en 10 años. Neta, ese es el pretexto más idiota que he escuchado para no lavarse las manos. Yo llevo 10 años sin lavarme las manos porque una vez saludé al vocalista de la banda de gangsta rap más importante de México, Claudio Yarto de Caló. ¿Dónde te los topaste, güey? ¡No estás mamón, güey! Me los topé en la central camionera. De hecho, hasta me pidió 15 pesos para el pasaje y se los di, por eso me tocó la mano. Es esta. ¿Chicas? Y el multimillonario exdirector ejecutivo de Starbucks está ofendido porque la gente usa el término multimillonario y prefiere que mejor le digan persona de riqueza o personas con recursos. Obviamente está ofendido porque es igual de molesto que te discriminen por tu color de piel que por tener millones de dólares. Estoy de acuerdo que los multimillonarios también son una minoría, pero si me dieran a escoger entre ser multimillonario o ser pelirrojo escogería poder comprar un yate para mi yate. La neta. Pero pues igual le puede ser como la gente rica, ¿no? Por ejemplo, Michael Jackson que se hizo de negro a blanco o como Donald Trump que se hizo de blanco a naranja. Sí, esa cosa que puede hacer cuando eres parte de la minoría del dinero cambiarte de color. Oigan, y aquí en Ciudad Juárez fue arrestado el sacerdote Aristeo Baca luego de ser acusado de abuso sexual en contra de una niña de 11 años. Cada vez que salen a la luz más y más escándalos de este tipo en todo el mundo, antes la Inquisición asumía que eras bruja hasta no demostrar lo contrario. Ahora hay que asumir de que todos los sacerdotes son pederastas hasta no demostrar lo contrario. ¿Qué les parece esa pequeña como forma de no más, no más, better safe than sorry, ¿no? Porque neta, la probabilidad de que un sacerdote sea pederasta es tan alta como la de que tu hijo se convierta en asaltante si le pones Brian. Es tan alta la probabilidad también si tu hijo hace un político corrupto y deja la prepa trunca de que le se llame Armando Cavada, ¿no? También puede suceder Exactamente lo mismo. Sí, así que cuidado con sus nombres. Oigan, y el día de hoy les tenemos un programa glorioso, pero antes de pasar a nuestro primer segmento les queremos mandar un agradecimiento enorme a nuestro patrocinador T-Shop. Dedito. En vez de estar viendo este programa solos, váyanse a Plaza Bistro y píchenle un té a alguien que llame su atención y después regresen a ver el programa porque lo necesitamos los views y sus likes y todo eso. Así que ya saben, likes y views. Y esto es el Late Night, soy José Antonio Badía. ¡Comenzamos! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Gracias!